Hola chicos, soy Fede, bienvenidos a mi canal Chicos, miren, esta es la entrada para entrar a la Rural de Palermo a ver la exposición Canciones del Mundo Miren que mural tan grande Wow, esta es la camiseta de Messi, con la que jugó el mural toda firmada Vamos a entrar a ver con que nos encontramos Miren, un barril interactivo con la historia de Argentina en los mundiales Son hechos históricos también que ocurrieron en el año de ese mundial Chicos, estoy en la sala Argentina 78, 1978 Aquí tenemos la pelota tango firmada por los jugadores Miren la camiseta de Alberto Gempis, el mejor jugador de Argentina en 1978 Aquí tenemos a Clemente y otras cosas del mundial 78 Aquí tenemos a Clemente y otras cosas del mundial 78 Esta es la camiseta del arquero de 1978 Miren la camiseta de Houserman Esta es la pelota que usaron en Rosario en el 78 Miren que lindo, el trofeo firm play del 78 Este era el traje oficial del seleccionado argentino Y el broche de oro La copa ganada por Argentina en 1978 Si les está gustando este video no olviden suscribirse Ahora pasamos a la sala Argentina campeón 1986 Aquí está la pelota oficial que se usó en 1986 Y también la que pateó Maradona Este es el bolso oficial que usaba la selección en el 86 Tapas de revistas cuando Argentina ganó el mundial de 1986 Acá tenemos la camiseta titular de Diego Armando Maradona Y tiene algo escrito A mi amigo Conchus con todo mi cariño y admiración La firma de Diego Y dice que la firma el 14 del 6 del 91 Aquí tenemos el botín firmado por Maradona y la cinta de Capitán En este teléfono está la voz de Diego Armando Maradona hablando con su mamá Hola mamita ¿Cómo estás mamá? Mi vida Te quiero mucho mamá También mi amor anda descansa mi hijo que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy Yo juego para vos mamá Miren esto la cofa que ganó Argentina en 1986 La Copa América que ganó Argentina La Copa América que ganó Argentina En la Copa América tiene una platita con el año y el país que la ganó nurilla tiene 15 popas americanas que también tiene 15 Si les está gustando este video no olviden suscribirse Y acá estamos entrando a Qatar 2020 La estatua de Messi con la cúnica original que se puso en la final Miren a Chucky, el muñeco cábala de la selección Este es el bombo de Tula, el más famoso de la selección Los huentes del Ibu cruzó para cuartos de final Y encima firmados La camiseta del Fidio de María o el Ángel de Irmaría La camiseta titular de Leo Messi Las cintas de capitán utilizadas en la semifinal y en la final Esta es la túnica que le dieron a Messi para recibir la coca Camiseta alternativa de la selección El buzo de arqueros del Ibu Martínez De este lado tenemos las medallas que le dieron a los campeones Miren la pelota del mundial Chicos, miren la copa que Messi levantó y besó Esta es la copa original FIFA World Cup Ahora tengo una sorpresa muy especial para ustedes El micro que usó la selección para festejar Vamos a la parte descubierta a ver qué hay Unos tambores Bueno, aquí está toda la parte donde jugadores se ponían así Y saludaban a todos y a todos Gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse ¡Chau, chau!